El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Palabra de Dios. Gracias. 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 Palabra del Señor. Los diez mandamientos fueron escritos y dados de nietra. Algo escrito en piedra. Algo escrito en piedra debería ser involucible. Debe tener alguna permanencia. Sin embargo, sucede que nuestro libre albedrio puede golpear algo escrito en piedra. La ordemontzoria. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías, el profeta Jeremías, profetijo que en el futuro de Dios va a suceder una nueva alianza, colocando la ley no en tablas de piedra, pero más profunda de nuestra mente, y grabada en nuestras corazones. Cuando hablamos acerca de conversión, a menudo hablamos acerca de cambiar nuestros corazones. De hecho, algunas veces le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que tu corazón desea? Significado, ¿qué es lo que deseas profundamente? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Dios quiere que el deseo de nuestro corazón sea su voluntad. Si el deseo de nuestro corazón es de ser la voluntad de Dios, eso es más fuerte que los diez mandamientos escritos en piedra. La voluntad de Dios para nosotros es guardar los diez mandamientos. Sin embargo, si la voluntad de Dios profunda dentro de nosotros, si es profunda dentro de nuestros corazones, entonces eso está escrito en algo más fuerte que una piedra. Como dice nuestro Señor, pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Algo que atesoramos, algo que está profundo dentro de nuestros corazones, nos va a guiar y dirigir en todo lo que hagamos. ¿Cómo llegamos al punto de tener la voluntad de Dios profunda dentro de nosotros y escrita sobre nuestros corazones? Ciertamente, necesitábamos tener una vida de oración regular, especialmente el tiempo de oración en la que pide la oración. Necesitábamos ir a misa por lo menos una vez a la semana. Necesitábamos ir a la confesión frecuentemente. Necesitábamos reducir nuestro tiempo en la computadora y el teléfono celular. Y el tiempo que pasamos viendo la confesión para así tener tiempo a leer los evangelios y los trabajos clásicos de la espiritualidad escritos por los santos. Ahora más, como escuchábamos a nuestro Señor decirnos en el Evangelio, debemos dejar ir nuestros egoísmos y hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor usa la gran analogía del grano de trigo cayendo en tierra. Mientras ese grano de trigo esté perfectamente conservado en un frasco, va a promestir un grano de trigo por un largo tiempo. Puede tener una vida mucho larga, pero todo lo que va a hacer es un grano de trigo, o puede ser molido para hacer un poquito de harina. Sin embargo, si un granjero arriesga ponerlo en tierra, entonces va a dar un planta que producirá no solo un grano de trigo, pero múltiples granos de trigo. El punto es obvio. No podemos quedarnos de la manera que somos, viviendo en la seguridad de una vida sin riesgo y conservando nuestra salud mientras volamos. O podemos poner nuestra vida al servicio de Dios, dejando ir nuestra voluntad y es decir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Grandes cosas pueden pasar cuando estamos dispuestos a dejar ir nuestra voluntad y planes y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que confiar que Dios tiene más grandes cosas planeadas para nosotros de lo que podemos alguna vez imaginar. Tenemos que servir en lo profundo de nuestro ser. Tenemos que servir en lo profundo de nuestras personas, que la voluntad de Dios nos va a conducir todo el camino al cielo. Además, si estamos dispuestos a dejar ir nuestra voluntad y salir fuera de nuestra zona de comodidad, entonces Dios nos permitirá a una vida más emprendedora de lo que podamos imaginar. Una mujer que está embarazada y despreparadamente es llamada a dejar sus planos para así dedicarse a la tierra de ser una mamá para su bebé viviendo en su vientre. Y el hombre que es el padre de ese bebé también es llamada a dejar un lado sus planos para así dedicarse a la tarea de ser un buen padre o bebé para el niño que ayudo a conseguir. Ambos los llamados dejaron sus planos para así unirse a una vida emprendedora como mamá y papá. Sam Sharp ocupó al tercer mejor jugador de béisbol en el estado de Kansas antes de ejecutar para la liga mejor de béisbol en el 2006. Él decidió rezar para la Universidad de Nebraska. Viendo desde el colegio, él tuvo una conversión profunda. Decidió trasladarse a la Universidad Kazakana en Estúpido, Ohio. No hay equipo de béisbol en esta universidad. En septiembre del 2011, él decidió unirse a los franceses francescanos de la renovación. Y hoy él es conocido como el romano Lázaro Sharp. Recuerda el hombre de joven y rico de los evangelios. Él preguntó a Jesús que llevo a ser para conseguir la vida eterna. Jesús le dijo a él que cumpliera los mandamientos. El hombre de joven y rico contestó que estaba haciendo esto. Nos enseñó entonces y dijo a él que había una cosa más que hacer. Vender todo lo que él tenía y después seguirlo a él. El hombre rico se fue triste porque su tesoro era su dinero. Él no podía dejar ir su riqueza. Él no podía arriesgar estar con frío y hambriento y no siendo eso. Él se perdió la oportunidad que literalmente llegue un mes a la historia de esta planeta. Actualmente caminar con él, abra con él y vivir con Dios y con él. La segunda persona de Santa Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos todos es llamado a dejar ir nuestra voluntad para ayudar a arriesgar el reino de Dios. Dios es el contratista general. Y nosotros somos los salvadores de la vida. Nuestros bienes deben estar a su servicio y usarlas como Dios necesitaificar su reino. Toma fortaleza de dejar en nuestra voluntad. Sin embargo, todos los dons que hemos recibido la sacramenta de confirmación. Exibimos el don de fortaleza cuando somos conformados. No dejes el don ir sin usar. Dios no nos está llamando a muchos de nosotros a dejar todo atrás. Pero puede que Él esté llamando a algunos de ustedes a hacer eso. Si Él está haciéndolo, no dejes pasar a esa oportunidad. Cuando el deseo de seguir la voluntad de Dios profundo dentro de nosotros, vamos a vivir una vida de graciedad, amor y sacrificio. Una vida llena de su pecado y propósito. Nunca vamos a irnos a la cama preguntándonos cuál es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. Nuestro propósito es dejar ir todo lo que no es Dios para seguir la ley de Dios, amor y voluntad, grabado en lo profundo de nuestros corazones. Es obvio que después de su conversión, eso es como San Pablo vivió. De hecho, San Pablo estaba tan decidido a ser la voluntad de Dios el que Él escribió. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando esa es nuestra actitud, entonces vamos a seguir el nuevo mandamiento que Jesús nos dio en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo, Les doy un mandamiento nuevo, que se aman unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. La única forma para nosotros de amar con Jesús es para nosotros dejar ir nuestra voluntad y permitir a Dios colocar su ley, su amor y su voluntad profunda en nuestros corazones para así poder tener un bien de servicio a Dios. Ser un servidor de Dios no es ser un esclavo, pero ser verdaderamente libre. Si no somos servidores de Dios, entonces somos esclavos a nuestros apetitos, deseos, lecciones y pecados efectuados. Ser un servidor de Dios es seguir a Jesús todo el camino al cielo. Ser un servidor de Dios es conocer en lo profundo de nosotros, es conocer en lo profundo de nuestro ser, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces ordenar nuestras vidas de acuerdo. Pues Jesús y sus caminos son realmente nuestro deseo de corazón. Entonces nuestro tesoro está en el cielo. Somos realmente un servidor de Dios. Jesús nos prometió que Dios, la Padre, va a honrar a quien nos sirva a Él. Amén. 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 Señor de Dios, junto con paz, creemos con Dios, para de todos nosotros, creemos lo que sigue en la tierra, de todo lo que sigue en la tierra, de todo lo que sigue en la tierra, creemos con Dios en su juicio, y con uno de ellos, nacido en el Padre, para de todos los niños, Dios lejos, los niños, Dios lejos, 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 Amén. Por los líderes de nuestra iglesia, que ellos siempre puedan estar abiertos a la guía del Espíritu Santo en todas las decisiones que hagan. Oremos al Señor. Amén. 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 Será ofrecida en memoria de Belén Martínez y Fermina Espino. ¡Gracias! 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 de ustedes, gran Dios maldoroso, y conceded a tus hierbas, en quienes difundiste la sabiduría de la fe cristiana, que da obrigado por la eficacia de este sacrificio, por su Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. Se convierte en el amor de Padre y gloria, en el cuerpo de la sangre del Señor. ¡Gracias! 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 Te rogamos, Dios tu progreso, que podamos encontrarnos siempre entre los miembros de los que el cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vibra y vena por los dios tus signos. Amén. Por favor, ustedes necesiten un boletín. Domingo próximo es el domingo de los ramos. Este horario normal. En dos semanas, dos domingos, es la Pascua. Dos semanas, dos domingos, de misa a la una en español. So, el domingo próximo, del mismo tiempo, en dos domingos a la una. Empezamos, pasamos la misa, lo demostramos afuera. Este año, todo aquí en el templo. Durante la pandemia es más fácil, todo misa aquí en el templo. De los asamigos, de los asamigos, de los asamigos, de los asamigos. Están ya, la acción, de los asamigos de la noche. De los asamigos, de los asamigos, de los asamigos. Amén. Y clina su cabeza. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia. Y concédeles en su pie de tu mano en la rosa, lo que tú mismo lo vuelves a pedir. Por ese Cristo nuestro Señor. Amén. Liberación de Dios superoso. Padre, que están sobre ustedes. Amén. Ver pies con el obstáculo y los asamigos, de los asamigos, de los asamigos, de los asamigos. Te doy Jesús, te doy Jesús, Jesús salvador. Él llamó a mi puerta, me vino a compartir tu heredad. Te doy Jesús, te doy Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, es mi amor. Te doy Jesús, te doy Jesús, Él es mi salvador. Alucinó a mi puerta, me vino a compartir tu heredad. Te doy Jesús, me vino a compartir tu heredad. Él es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Te doy Jesús, me vino a compartir tu heredad. Te doy Jesús, me vino a compartir tu heredad. Te doy Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, es mi amor. Te doy Jesús, me vino a compartir tu heredad.